Una pregunta que nos trae Anabel Monge de nuestra estación Telemundo Chicago y tiene que ver con la situación de los beneficiados por el DACA. Gracias José, nos encontramos en la iglesia de Nuestra Señora del Monte en Cícero, Illinois, un suburbio de Chicago. Nos acompaña Vicente del Real, un estudiante universitario proveniente de México. Vicente, ¿cuál es tu pregunta para los expertos de DACA y DAPA? Mi sobrino no ha aplicado para DACA y ya acaba de cumplir sus 15 años. ¿Es recomendable que la aplique o debería esperar? Muy buena pregunta que están haciendo muchísimos jóvenes que están llegando a esa edad de los 15 años y quieren aplicar, quieren sacar licencia de conducir y poder estar semi-legales en el país. Mi respuesta desafortunadamente va a ser sí y no. Sí en el sentido de que si cancelan el DACA y después hay otro programa que tome su lugar y digan solo los que ya están inscritos en el DACA van a poder favorecerse. El acta del puente, por ejemplo. Exacto. Entonces van a decir, ¿por qué no me inscribí? A la vez, si va a usar esta información en contra de nuestra comunidad, la nueva administración para sacar a personas, claro que no deben acercarse e ingresar sus huellas y todos sus datos y los datos de sus padres. Así es que es una decisión que debe ser asesorado por un abogado para que vean las dos partes y decidir me conviene o no, me tomo el riesgo o no. Clarisa, esta acta del puente que no ha sido aprobada, ¿cuáles son los puntos principales? Bueno, en estos momentos se están empezando a surgir diferentes propuestas en el Congreso y bueno, como siempre ha sido el caso, el camino de propuesta a llegar a ser ley es largo y arduo. En estos momentos hay una propuesta con apoyo bipartidista que lo que haría es las personas que ya han aplicado a DACA, tratar de establecerlo por medio de legislación. Entonces ahí es donde está el riesgo de que si una persona no aplica y esa propuesta llegara a caminar, solo cubre a las personas que ya aplicaron. Clarísimamente, para decir un nombre, no ha sido aprobada esa propuesta. No ha sido aprobada. Así que hasta ahorita el que le diga que hay un acta del puente, está mintiéndole. Es importante. Latinos en Estados Unidos que podrían votar este próximo 8 de noviembre, no todos vamos a salir a votar, van a salir a votar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué le dirías a nuestra gente? Bueno, yo creo que eso es precisamente una de las respuestas.